Capítulo 2 Las sesenta y seis campanadas Aquel 3 de febrero de 1984, como casi todas las mañanas, el cartero de una pequeña población vasca llamaba a la puerta de su amigo y periodista. Entre la correspondencia aparecía un telegrama. Al abrirlo, el escritor pudo leer una lacónica y enigmática frase, sin reminte alguno. El vivero se muere. Y sin pérdida de tiempo, ante el desconcierto de su mujer, que no acertaba a descifrar el sentido ni el remitente de dicho mensaje, nuestro hombre dispuso un inminente viaje a Madrid. Nadie que conociera a este escritor, especializado desde hacía años en investigaciones sobre misterios, hubiera podido imaginar en aquellas fechas que, al igual que otros miles de personas en todo el mundo, era miembro de la gran logia de la Escuela de la Sabiduría. En realidad, aquel telegrama no era otra cosa que una llamada urgente, en clave, para que se personase en el Templo de la Hermandad en la capital de España, dependiente, a su vez, del Consejo de los Kerievs en la jurisdicción europea. A las diez horas del lunes, seis de febrero, era recibido por el gran maestro de la orden. Aunque el alto funcionario israelí conocía perfectamente a aquel miembro de la logia, al estrechar su mano llevó a cabo una de las señales secretas de identificación entre los oro hermanos de la orden. Y el periodista y escritor respondió mecánicamente con la misma contraseña, presionando con fuerza sus dedos índice y pulgar sobre la mano del Keriev. Bienvenido, Sinué. El investigador sonrió al escuchar su nombre, el que recibía cada miembro de la hermandad al ser aceptado en el seno del correspondiente templo. Desde ese solemne instante, nuestro hombre como el resto era conocido entre los hermanos de logia por un nombre mítico. Un nombre de pila cargado de reminiscencias esotéricas y que había pertenecido en la antigüedad a destacados y sabios Kerievs. Este distintivo y una numeración en clave esta última conocida únicamente por el nuevo miembro y los respectivos grandes consejos jurisdiccionales eran las señas de identidad de cada soror. Este segundo bautismo no obedecía al capricho o al azar. Cada aspirante a la escuela de la sabiduría se veía obligado a superar un sinfín de pruebas que pusieran de relieve su personalidad, así como sus aspiraciones espirituales y grado de honestidad. Una vez aceptado, el nuevo hermano era bautizado con el nombre que mejor reflejaba su carácter y temperamento. Y Sinúe significaba precisamente el que es solitario. Desde su infancia, este hombre a quien llamaremos Sinúe se había distinguido justamente por su profunda atracción por la soledad. Muy pocos, ni aún su propia familia, habían divisado jamás el fondo de aquel corazón, permanentemente atormentado por la búsqueda de la aventura y el riesgo, y este espíritu unido a una insaciable curiosidad le habían arrastrado a una vida de constantes viajes, que iba relatando, sólo en parte, en sus numerosos libros. En lo más arcano de su alma guardaba aún secretos que hubieran estremecido a sus asiduos lectores. A pesar de esta apasionante vida, envidiada, admirada y odiada casi a partes iguales por sus amigos y enemigos, Sinúe era un hombre insatisfecho, con un creciente desprecio hacia sí mismo. Por ello, cuando el gran maestro le anunció que había sido elegido para una delicada misión, lejos de entusiasmarse se sintió abrumado. Pero el Keriev no llegó a percibir esta súbita duda en los ojos del discípulo. A sus 37 años, Sinúe era un hombre frío, perfectamente capaz de dominar y disimular hasta el más desbocado de sus sentimientos. Esta, quizá, era otra de las razones por la que se odiaba a sí mismo. El gran maestro se dirigió entonces a uno de los cuadros que decoraban las paredes de su despacho. Se trataba de una magnífica fotografía en color de la menorá o candelabro de siete brazos, emblema oficial del Estado de Israel y que se levanta en Jerusalén, en una moderna versión del escultor Ben Noel Khan. Y en silencio, el alto funcionario de Israel en España procedió a desplazar el cuadro, dejando al descubierto una pequeña caja fuerte, empotrada y camuflada en el muro. Extrajo un sobre blanco y regresó al punto a su mesa, prosiguiendo la conversación. Querido Sinúe. Como te decía, el gran consejo te ha designado para una delicada misión. El Keriev abrió el sobre, entregando a Sinúe uno de los dos documentos que contenía. Lee y memoriza repuso el gran maestro. Este mensaje es altamente secreto y no puede salir del templo. Sinúe reconoció al momento el emblema de la orden, grabado en un delicado alto relieve y encabezando el documento, una serpiente roja, enroscada alrededor de dos ojos. El de la derecha, más pequeño y con un ligero vaciado, y el de la izquierda, tres veces mayor y con un relieve prominente. Al pie del símbolo de la Escuela de la Sabiduría había escritas cuatro frases. Sinúe las leyó lentamente. Al principio, intentando comprender su significado. Después, procurando memorizarlas. La segunda quizá porque reproducía su nombre fue más fácil. Al cabo de cinco minutos, Sinúe levantó el rostro y, cerrando los ojos, repitió mentalmente aquellas cuatro enigmáticas frases. El gran maestro le observó complacido. Al concluir la memorización, el discípulo repasó nuevamente el texto, comprobando con satisfacción que había quedado minuciosamente grabado en su A de la Verdad. Sinúe mente. Devolvió el documento a su querievieste, adoptando un tono mucho más solemne, comentó, querido hermano. No he sido autorizado, de momento, a revelarte el origen y la finalidad de este mensaje. Solo puedo añadir, como habrás comprobado, que procede del gran consejo supremo de la hermandad. Sinúe asintió. El mensaje, eso sí, guarda una trascendental relación con el futuro de la humanidad. Y la escuela de la sabiduría, por razones que puedes intuir, ha sido elegida como depositaria de dicho mensaje. Ahora, antes de pasar a la última y más importante fase de tu misión, ¿quieres, por favor, repetirme el texto del documento? La voz de Sinúe, clara y profunda, fue desgranando las veintiséis palabras y ocho números que formaban aquellas cuatro frases. Ra seis mil seiscientos sesenta y seis abrirá el nuevo tiempo seis. Las campanas sesenta y seis guiarán a Sinúe menos seis. La hija de la raza azul abrirá tierra en sesenta y seis días menos seis. El juicio de Lucifer seiscientos sesenta y seis ha llegado menos seis. Exacto subrayó el Keniev con una sonrisa de aprobación. Y sin más comentarios, se enfrascó en una detenida lectura del segundo documento. Sinúe no podía imaginar en aquellos instantes que el texto que acababa de aprender había sido recibido en la madrugada del veintisiete de enero de ese mismo año en el más potente radiotelescopio del mundo y procedente de un desconcertante astro, bautizado por los astrónomos como Ra seis mil seiscientos sesenta y seis. Tal y como habían sospechado Aaron Kraft y Rolf dice, aquella serie de dígitos una vez estudiada por el Gran Consejo de la Escuela de la Sabiduría, fue decodificada finalmente, siguiendo el método de conversión de Cagliostro, el mismo que había sido utilizado por los dos miembros de la Gran Logia en la emisión del primer mensaje hacia el astro intruso. El Keniev abandonó al fin la lectura del segundo documento y, después de guardarlos en el sobre, prosiguió, Bien, querido Sinué. El Gran Consejo especifica que tu misión consiste en identificar a la hija de la raza azul. Para ello, como habrás observado por el texto del mensaje, serás guiado por las campanas. El maestro comprendió de inmediato las lógicas dudas de su discípulo. Y saliendo al paso de sus pensamientos añadió, Pero, como te he dicho, no estoy autorizado, de momento, a revelarte quién es esa hija de la raza azul, ni cómo llegarás a reconocerla. Sé fiel a la escuela de la sabiduría e inicia, desde ahora mismo, esa búsqueda. La fortaleza del generador, tú lo sabes, te acompañará en todo momento. Confía en él y en el Gran Consejo. ¿Tienes alguna pregunta? Sinué hubiera querido plantear al querieve el torbellino de dudas que le azotaba. Pero se limitó a responder, Sí, maestro. Sólo dos. Adelante. En primer lugar, ¿qué debo hacer cuando identifique a la hija de la raza azul? Utiliza el código secreto y házmelo saber de inmediato. ¿Y la segunda? Sinué guardó un corto silencio y, fijando sus rasgados y marrones ojos en el maestro, exclamó dos puntos signo de interrogación abierta. ¿Por qué yo? El querieve sonrió enigmáticamente. Y señalando el sobre con los documentos, comentó, Hace tan sólo unas horas, otras seis misivas como esta han sido depositadas en los templos nacionales de la hermandad en Londres, Bonn, Estocolmo, Berna, Caracas y el Cairo. Esta, la 7a, fue entregada a la jurisdicción de París, de la que, como sabes, dependemos. Todas ellas proceden del Gran Consejo, en los Estados Unidos. Y todas son portadoras del mismo mensaje, el que tú acabas de memorizar. Entre los 144.000 miembros de la hermandad en todo el mundo, sólo siete figuran en la actualidad con el nombre de Sinué. Tú eres uno de ellos y, como tus hermanos, has sido requerido para desempeñar la misión que acabo de explicarte. Pero sólo uno de esos siete Sinué podrá descubrir y revelarnos a la hija de la raza azul. En el momento en que eso ocurra, el resto de los hermanos elegidos será advertido y cesarán sus respectivas pesquisas. Sinué, cada vez más perplejo, no pudo resistir la tentación y formuló una tercera pregunta, Perdón, Gran Maestro, pero, ¿por quién hemos sido elegidos? El Keriev sonrió nuevamente, replicando, Todo a su debido tiempo, Sinué. Todo a su debido tiempo. Durante aquellos dos meses de febrero y marzo, Sinué permaneció especialmente atento a cuanto ocurría a su alrededor. Pero las noticias nacidas en su país y en el resto de Europa no hicieron alusión alguna a esas misteriosas campanas de las que hablaba el no menos intrigante mensaje. Las dudas, lejos de disiparse con el paso de los días, iban multiplicándose en el ánimo del investigador. ¿Quién o qué es Ra? Se repetía una y otra vez, sin encontrar respuesta ni sosiego. ¿A qué nuevo tiempo podía referirse el texto secreto que le había mostrado su Keriev? ¿Por qué debía ser guiado por unas campanas? Esta, juntamente con la tercera, era una de las frases que más desconcertaba a Sinué. ¿Dónde estaban esas campanas? ¿Es que deberé oírlas o alguien lo hará por mí? ¿A juzgar por lo poco que le había revelado el gran maestro? Esas campanas le guiarían hasta la hija de la raza azul. Pero, ¿y si no fuera así? Y, sobre todo, ¿quién era esa hija de la raza azul? Sinué sabía que entre las actuales razas del planeta contarnos con la negra, la amarilla, la roja, la blanca y la cobrisa. Sin embargo, jamás había oído hablar de la azul. Por si estas incógnitas eran pocas, la tercera y cuarta frases resultaban tan oscuras, o más, que las anteriores. ¿Por qué causa la hija de la raza azul debería abrir la tierra en un plazo de 66 días? ¿A qué tierra se refería el criptograma? ¿Y en el supuesto de que fuera nuestra tierra, en qué momento se iniciaba ese plazo de 66 días? Sinué dedicó buena parte de aquellos días a investigar en torno a la figura de Lucifer. Pero la extrema parquedad de la Biblia apenas se arrojó a luz sobre la cuarta y última frase del mensaje, el juicio de Lucifer 666 ha llegado 6. Sólo en el Apocalipsis de San Juan, 13, 18, pudo hallar un indicio quizá pobre, que, no obstante, le animó en sus pesquisas. Ese párrafo del Apocalipsis hace alusión a la bestia, probable designación de Lucifer, en los siguientes términos, aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. 666. Sinué, conocedor del código de Cagliostro, sometió también cada letra del mensaje a la correspondiente conversión a números, de acuerdo con la citada clave. Su confusión se disparó al observar que la suma de los números que integraban cada una de las frases daba precisamente 6. Esta, por otra parte, era la cifra que aparecía al final de cada renglón. Sin duda intuyó el investigador, esos cuatro seises deben guardar alguna relación con el número, 666, que figura al principio de la primera frase del enigma. Pero, ¿cuál? Aquella madrugada del 1 al 2 de abril de 1984, el frondoso y achaparrado acebo que monta guardia frente a la casa del alcalde de Sotillo del Rincón se vio especialmente concurrido. Decenas de vencejos y gorriones buscaron refugio entre sus espinosas hojas. Amenazantes cúmulo nimbos corrían furiosos, empujados desde los negros lomos de sierra cebollera por el viento del oeste. Algunos chubascos habían descargado ya en el valle del río Razón, un paraíso perdido a poco más de 20 kilómetros al noroeste de Soria capital, España, y asentamiento natural de la Recoleta y bella aldea de Sotillo. Parecía como si la entrada de la luna nueva fuera a presagiar algo tan extraño como singular. Sinue, a varios cientos de kilómetros de aquellos agrestes parajes sorianos, se hallaba totalmente ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir. Aquella misma madrugada, aprovechando el cambio oficial de hora, había dedicado buena parte de la noche a nuevas e infructuosas investigaciones, tratando de desentrañar el mensaje procedente de Ra. Una y otra vez había leído las cuatro frases, pero el agotamiento terminó por rendirle. Ra 6666 abrirá el nuevo tiempo menos 6. Las campanas 66 guiarán a Sinue menos 6. Las campanas 66 guiarán. Las campanas. Un sueño negro e inquieto dejó flotando parte del mensaje en la mente de Sinue. En esos precisos instantes a las 01 horas y 30 minutos, los 200 vecinos de Sotillo del Rincón dormían también, aunque sus sueños no eran tan agitados como el de Sinue. Sólo los aullidos de los perros de la zona y el ulular del viento racheado entre las copas de la chopera que rodea el ayuntamiento de la población parecían adivinar la proximidad de algo desconcertante. En el centro de la Plaza de la Lastra, en mitad de la oscuridad, la pequeña estatua de bronce de Diana Cazadora resistía impasible los embates del viento. A sus pies, el único caño superviviente de la fuente, donada en 1913, seguía manando dulce y silenciosamente. A una distancia prácticamente equidistante de esta fuente, y formando un triángulo, se levantan y cierran la mencionada Plaza de la Lastra. Tres sólidos edificios, el ayuntamiento, cuyo reloj de un metro de diámetro mira al sur, la casa de José María Gómez Ardoya, alcalde de Sotillo, con su acampanado acebo, y la llamada Casa Azul, casi enfrentada al ayuntamiento. Desde siempre, aquel airoso y sólido caserón de tres plantas había sido conocido entre las gentes de Sotillo como la Casa Azul, en razón del añil que lucían sus marcos y contraventanas. Nadie podía sospechar entonces que aquella casi caprichosa denominación popular guardaba un significado mucho más profundo y misterioso. Aquella desapacible noche, como digo, la oscuridad era total en el recóndito pueblo soriano. Todo el mundo descansaba. Mejor dicho, todos no. Una de las ventanas de la segunda planta de la Casa Azul se hallaba iluminada. Era el único signo de vida en la Plaza de la Lastra. Pero, poco antes de las 01 horas y 40 minutos, aquel rectángulo amarillo también se apagó. Y Gloria, la señora de la Casa Azul, se dispuso a dormir. Entiendo que, como narrador de esta historia, quizá deba detener unos minutos el curso de los acontecimientos. Los sucesos que pasaré a relatar de inmediato quedarían incompletos y disminuidos si no pusiera al lector en antecedentes de quién era la inquilina de la referida Casa Azul. La súbita aparición de Gloria y su familia hacía casi seis años en Sotillo del Rincón fue algo igualmente misterioso. Al menos, para las buenas y sencillas gentes del lugar. En 1979, esta familia viejos y entrañables amigos de Sinue decidió abandonar el solar de sus mayores. La inmensa mayoría de sus conocidos no supo jamás el porqué de aquella inesperada ruptura. De la noche a la mañana, todo lo que había sido habitual para aquellas personas lujo, relaciones sociales y el tumulto de la gran ciudad desapareció. Sólo unos pocos y elegidos amigos entre los que se encontraba Sinue conocían parte de la verdad. Algunos años antes de aquella drástica decisión, Gloria primero y el resto de su familia después habían sabido de la existencia de unos seres, intuidos desde siempre en lo más profundo de sus corazones. Esos seres a los que Gloria llamaba hermanos mayores fueron, en buena medida, los responsables del éxodo de la familia en cuestión hacia una aldea de la que jamás habían oído hablar. Y un buen día, como digo, sutilmente conducidos por estos guías del espacio, descubrieron primero el río Razone, inmediatamente, Satillo y la llamada Casa Azul. Y allí permanecieron, sumergidos en una indesmayable e intensa búsqueda interior, a la espera de una misión que, justamente, iba a dar comienzo en aquella madrugada del 1 al 2 de abril de 1984. Una misión que Gloria ignoraba y para la que, a nivel inconsciente, había sido entrenada desde 1974. Pero no adelantemos acontecimientos. Y de pronto, el gemido del viento y el lastimero aullido de los perros enmudecieron. Y el sonido de bronce de la campana, primera en la torreta metálica del ayuntamiento de Sotillo del Rincón, se propagó nitido y grave en la turbulenta noche. Gloria, despierta aún, escuchó con asombro aquellas rítmicas campanadas. Consultó su reloj. Eran las 01 horas y 40 minutos. Gracias a Dios pensó, al fin han arreglado el reloj. Todos los vecinos de Satillo sentían y sienten un especial cariño por aquel viejo reloj tepesas, donado al pueblo en 1907 por don Gregorio Revuelto, un hijo ilustre de la citada localidad. Todos, sin excepción, habían aprendido a compartir la vigilia y el sueño con aquel redondo compañero. Sus campanadas, horas y las medias, eran seguidas por el pueblo, incluso durante la noche. Muchos de los vecinos, obedeciendo una ancestral costumbre, llegan a contar en mitad del sueño los sucesivos, tañidos, prosiguiendo después su descanso. Por ello, en las contadas ocasiones en las que el reloj del ayuntamiento había sufrido alguna paralización, las gentes del lugar llegaban a sentirse incómodas. En realidad, faltaba algo en sus vidas. Y en las fechas que nos ocupan, ¿la fatalidad, o no fue la casualidad? Había hecho que el citado reloj volviera a pararse. Desde hacía varias semanas, tanto Gloria como el resto de la comunidad habían insistido una y otra vez cerca del alcalde para que Antonino, el fiel guardián del reloj, subiera a la torre del ayuntamiento y pusiera en marcha su vetusta pero sólida maquinaria. La primera reacción de la señora de la casa azul al oír las solemnes campanadas fue, por tanto, de sorpresa y alegría. Obviamente reflexionó, Antonino ha dado cuerda al reloj. Pero esta lógica meditación se vio suspendida cuando, a los pocos segundos, el poderoso martillo de hierro situado sobre la cara exterior de la campana siguió golpeando el bronce, rebasando el número de doce campanadas. Guiada por un impulso inexplicable, Gloria contó los golpes. Y al llegar al número veintisiete, consciente de que sucedía algo extraño, trató de despertar a José Ignacio, su marido. Pero este, profundamente dormido, apenas se cayó en la cuenta de lo que estaba sucediendo el otro lado de la plaza de la lastra. Treinta. Treinta y una. Treinta y dos. Treinta y tres. El reloj, al llegar a la campanada número treinta y tres, hizo una breve pausa. Y el silencio cayó de nuevo sobre Sotillo. Pero, ¿a qué obedecían aquellas inexplicables campanadas? Gloria no había sido la única persona alertada por la súbita puesta en marcha del reloj. A pesar de los tapones de cera que padecía en ambos oídos, el alcalde del pueblo también había escuchado las campanadas. En este caso, José María había sido sacado bruscamente de su sueño por el pertinaz y escandaloso golpear del martillo sobre la campana. Él sí sabía que el reloj no había sido reparado aún. Y tras oír los primeros toques, un pensamiento le vino a la mente, vaya por Dios. Algún gracioso ha entrado en el ayuntamiento. Sin pensarlo dos veces saltó de la cama, dispuesto a remediar aquel inoportuno contratiempo. Pero, al abrir la puerta de su casa, comprobó con asombro que la llave de acceso al ayuntamiento seguía colgada en el muro de la vivienda, tal y como tenía por costumbre. En ese momento, para mayor desconcierto de José María, el reloj reanudó sus campanadas. Un escalofrío recorrió la espalda del alcalde. No es posible, pensó mientras, sin saber por qué, iniciaba la cuenta de esta segunda tanda de campanadas. Y sigilosamente, en mitad de la oscuridad, salvó los escasos 50 pasos que separaban su casa de la fachada del ayuntamiento. Tal y como sospechaba, la puerta del edificio se hallaba sólidamente cerrada. Levantó el rostro así a lo alto de la negra y afilada torreta de hierro que corona el ayuntamiento, descubriendo con un creciente terror el rítmico movimiento del martillo, golpeando una y otra vez sobre la inmóvil campana de 80 kilos. ¡Dios de los cielos! murmuró. ¿Cómo es posible? Recorrió con la vista las ventanas y los pequeños ojos de buey del edificio, pero las tinieblas en el interior del caserón eran tan densas como en el exterior. Punto. 30. 31. 32. 33. Al llegar a la campanada número 33, el martillo no volvió a levantarse. Y el silencio fue devorando el eco de aquel último y misterioso toque. El reloj de sotillo del rincón a pesar de encontrarse detenido desde hacía semanas había hecho sonar su campana un total de 66 veces. A la mañana siguiente, la confusión del alcalde lejos de disiparse fue en aumento. Al dirigirse a su trabajo echó una minuciosa ojeada a la fachada del ayuntamiento. Las agujas del reloj seguían inmóviles, señalando la misma hora en que había quedado parado semanas antes, las 4 y 20. Y José María se encogió de hombros. Pero, por más que lo intentó, no logró desviar de su mente aquel extraño suceso. Como era posible que el vicio reloj prácticamente muerto y con las pesas en el suelo, a 12 metros de la maquinaria hubiera podido activar la campana. Su desconcierto fue creciendo cuando, sin poder contener la curiosidad, fue interrogando a sus comecinos. Ni uno solo ni siquiera sus dos hermanas, que duermen en la misma casa había oído las misteriosas campanadas. Aquello, sinceramente, resultaba casi más prodigioso que el largo e inexplicable toque. Todo el mundo en sotillo, como ya cité anteriormente, tenía a gala dormir y contar a un mismo tiempo las sucesivas campanadas del anciano vigía. Y con más razón si los añidos hubieran sumado nada menos que 66. Y es más que probable que el alcalde hubiera zanjado y olvidado el incidente, de no haber sido por la oportuna intervención de la señora de la Casa Azul. Aquella misma tarde del 2 de abril, Gloria tan confusa como José María interrogó a éste sobre las misteriosas campanadas. Al principio le dijo pensé que habías puesto en marcha el reloj. Pero esta mañana, al verlo parado. El alcalde respiró aliviado. Al menos, otra persona en sotillo había sido testigo, como él, del cada vez más desconcertante suceso. A partir de esos momentos, un afilado presentimiento quedó enraizado en el espíritu de la señora de la Casa Azul. Si era físicamente inviable que la maquinaria del reloj se hubiera puesto en marcha, ¿quién había levantado el pesado martillo y golpeado 66 veces? ¿La campana? Y, sobre todo, ¿por qué? ¿Qué mensaje se ocultaba tras aquella señal y por qué había sido oída únicamente por dos de los 200 vecinos de sotillo? Gloria no podía imaginar en esos instantes que algunas de las respuestas a tales incógnitas no tardarían en llegar, y de la mano de un viejo amigo, Sinué. Días más tarde, la señora de la Casa Azul por motivos aparentemente ajenos y absolutamente divorciados de esta historia se vio en la necesidad de emprender un viaje a su antigua ciudad. Y tal y como tenía por costumbre, también en esta ocasión procuró reunirse con el reducido grupo de amigos que compartía sus inquietudes. Sinué, espiritualmente unido a la familia desde hacía años, acudió feliz a la llamada de Gloria. Y fue precisamente en una de aquellas largas conversaciones donde el investigador de pronto escuchó de labios de la señora de la Casa Azul el oscuro misterio de las campanadas. Ninguno de los asistentes a la tertulia, a excepción de Gloria, se percató del súbito nerviosismo de Sinué. Tampoco el inusitado interés del periodista por aquel curioso fenómeno y su inmediato torrente de preguntas alarmó excesivamente a los presentes. Aquella curiosidad, típica en el investigador de temas ocultos, resultaba normal para los que le conocían. Sólo Gloria, repito, con su finísima intuición, detectó en su buen amigo algo más que una simple curiosidad. Pero, concluido el primer y exhaustivo interrogatorio, Sinué desvió la conversación hacia otros derroteros, adoptando su ya clásica postura de frialdad. Pocas horas después, la familia regresaba a Satillo del Rincón, prácticamente ajena a la auténtica motivación de aquel viaje. Por su parte, Sinué, procurando contener su creciente excitación, se entregó a la tarea de ordenar los primeros informes sobre el suceso de las campanadas. Sin embargo, en esta oportunidad, su habitual racionalismo y analítico sistema de trabajo, se vio perturbado desde el primer momento por una de las cuatro frases del mensaje, memorizado en presencia de su Keriev, las campanas 66 guiaran a Sinué menos 6. Sus primeras valoraciones y las correspondientes conversiones a números siempre según la clave de Cagliostro de los datos aportados por la señora de la Casa Azul resultaron inquietantes. La suma de la fecha en que había tenido lugar el hecho, 241-1984, de la hora en que sonaron las campanadas, 01.40, de las propias campanadas, 66, y de la hora que marcaba el reloj del ayuntamiento, 4.20, arrojaba un curioso y repetido número en aquel aparente galimatías, 6. Por otro lado, guiado por una firme pero sutil mano invisible, Sinué sumó igualmente las letras que componen los nombres de los únicos testigos del suceso, Gloria y José María. Y comprobó atónito como el resultado era, asimismo, 6. Tentado estuvo de comunicarse con su gran maestro y adelantarle cuanto había averiguado. Pero su instinto terminó por dolegar aquel primer impulso. De haberlo hecho, quizás su Keriev le hubiera aportado un nuevo y sospechoso dato que, lógicamente, Sinué no conocía aún. Aquellas 66 campanadas habían sonado a los 66 días justos de recibirse en Arecibo el mensajera. Quizá fue lo mejor. O quizá no. La verdad es que Sinué, entregado ya en cuerpo y alma al enigmático asunto de las 66 campanadas de Sotillo del Rincón, no supo por qué dejó correr los dos meses que siguieron a la histórica madrugada del 1 al 2 de abril de 1984 sin hacer acto de presencia en la referida localidad soriana. De un lado, la propia fuerza de la investigación le empujaba desde el principio a viajar a Sotillo y verificar por sí mismo toda una serie de cabos sueltos. De otro, aquella presencia intangible que parecía acompañar y proteger al investigador desde siempre frenaba o torcía a todos y cada uno de los intentos de Sinué de personarse en el lugar de los hechos. Y el investigador viejo conocedor del poder de la causalidad se dejó guiar por la presencia que siempre velaba sus pasos. Hasta que, en la noche del 4 de junio, una súbita llamada telefónica precipitó los acontecimientos. Ulla, amiga de Gloria y de Sinué, informaba a este último de la inesperada muerte de José Ignacio, marido de la señora de la Casa Azul. En aquellos momentos de tristeza y desolación, el investigador, lógicamente, no alcanzó a descubrir que el fallecimiento y posterior enterramiento de José Ignacio guardaba una estrecha vinculación con la tercera frase del mensaje que él había memorizado, la hija de la raza azul abrirá tierra en 66 días. Fue poco después del 6 de junio fecha de la inhumación de los restos mortales del querido compañero de Gloria cuando Sinué, casi por azar, o no fue por casualidad? Detectó este nuevo indicio. Desde la madrugada del 1 al 2 de abril, en que se registró el tañido de la campana, hasta el citado enterramiento, habían transcurrido 66 días. Ahora, la sospecha de Sinué había cristalizado ya en una certeza casi total, las 66 campanadas le habían guiado hasta la hija de la raza azul. ¿Qué otra conclusión podía sacar? Y dos semanas más tarde el 29 de junio, el investigador entraba al fin en Sotillo del Rincón. Por supuesto, todas estas indagaciones y las que estaban a punto de iniciar eran mantenidas por Sinué en el más estricto secreto. Ni en aquella primera visita a Sotillo, ni en las siguientes, Gloria supo las verdaderas motivaciones que empujaban a su amigo a seguir investigando el suceso de las campanadas. Así lo exigía la disciplina de la Escuela de la Sabiduría y, sobre todo, el desarrollo de los fantásticos acontecimientos que iban a registrarse poco después. Después de unos minuciosos y prolongados interrogatorios al alcalde y diversos vecinos de Satillo, Sinué pudo confirmar por sí mismo la autenticidad del suceso. Unas campanadas que, a primera vista, escapaban de toda lógica. Según le relató José María, a los pocos días de aquella enigmática madrugada, el reloj fue puesto en hora, funcionando con toda regularidad. Pero, como consecuencia de unas obras que se estaban llevando a cabo en el interior del ayuntamiento, algunos cascotes habían caído sobre la maquinaria y el reloj volvió a detenerse. Para colmo de males, cuando trataron de abrir la puerta del edificio, la llave se quebró y parte de la misma quedó alojada en el interior de la cerradura, imposibilitando el acceso al ayuntamiento. Por esta razón, Sinué no pudo inspeccionar el interior del gran caserón y, lo que era más importante, la maquinaria del reloj. Este contratiempo irritó en cierta medida al investigador, que no acertaba a comprender entonces aquella sucesiva serie de lamentables y casi estúpidas circunstancias. Diecisiete días más tarde llegaría la respuesta a estas aparentes casualidades. Ante la imposibilidad física de penetrar en el ayuntamiento, Sinué se limitó en aquella primera visita a una meticulosa exploración del exterior, así como del entorno del citado ayuntamiento. Las agujas del reloj habían quedado ancladas en esta nueva paralización en las nueve menos seis minutos. Sinué empujó la puerta pero, efectivamente, se hallaba cerrada. Levantó el rostro y divisó entre las hojas del frondoso tilo que crece frente a la fachada del ayuntamiento la torreta de hierro, negra y sólida, que corona el tejado del edificio. En el centro de aquel armasón brillaba al sol la misteriosa campana. Sobre ella, Sinué observó también un pesado martillo, unido por una cirga metálica al camarote donde debía reposar la maquinaria. El investigador fue inspeccionando, palmo a palmo, la totalidad de aquella rústica instalación. La campana, en efecto, parecía soldada a la estructura de hierro. El viento argumentó no hubiera podido moverla. En lo alto de la torreta, justamente en el vértice, aparecía una esfera, también de hierro forjado, con unas letras que Sinué no pudo distinguir con exactitud. Aquello animó aún más su curiosidad. Pero, por más que lo intentó, la considerable distancia que le separaba de la mencionada esfera y la posición de las letras en lo que podríamos denominar el polo norte del globo metálico hicieron inútiles sus esfuerzos por clarificar la nueva incógnita. Si distinguió en cambio, con toda nitidez, la fecha 1907 que adornaba la veleta situada inmediatamente por encima del globo de hierro. De pronto, decenas de golondrinas y vencejos remontaron el vuelo, huyendo como un relámpago negro de la chopera que cercaba el ayuntamiento. Y Sinué, alertado por aquella súbita fuga de los pájaros, se dirigió al interior del sombrío bosquecillo. Sinué se detuvo en la linde de la oscura arboleda. El sol corría ya hacia poniente, iluminando tan sólo algunas de las copas más altas. Por espacio de unos segundos, la mirada del investigador recorrió la espesa y desordenada vegetación que crecía entre los árboles. Todo parecía tranquilo. Excesivamente tranquilo, reflexionó. En efecto. La nube de pájaros que revoloteaba habitualmente en el bosque había desaparecido. En su lugar, Sinué percibió un silencio denso. Algo extraño ocurría. Por un momento, nuestro hombre pensó en la posibilidad de que aquel desacostumbrado silencio se debiera a la presencia en la chopera de alguna serpiente, tan frecuentes en aquellos parajes. Esta idea le erizó el vello. Y lentamente, adoptando toda clase de precauciones, comenzó a adentrarse entre la espinosa maleza. Cada cuatro o cinco pasos, Sinué detenía la marcha, agustando los oídos. Pero la única respuesta era el silencio, aquel silencio atronador, roto por el crujido de los helechos y cardos al quebrarse bajo los pies del investigador. Al alcanzar el corazón del bosque, los ojos de Sinué, acostumbrados ya a la penumbra reinante, escrutaron minuciosamente su entorno. A escasos metros divisó un reducido calvero. Y sin saber por qué se dirigió a él. Una vez en el centro del pequeño claro, Sinué se percató de otra circunstancia no menos extraña, la superficie del calvero se hallaba alfombrada por una especie de arena, casi blanca y sumamente delicada. La maraña vegetal que cubría el resto del bosquecillo quedaba bruscamente interrumpida en el perímetro de aquel claro. Sinué, en cuclillas, tomó un puñado de arena, procediendo a examinarla. Al extenderla sobre la palma de su mano, los casi microscópicos granos emitieron unos leves destellos. El investigador, tan sorprendido como maravillado, dejó caer la misteriosa arena, que formó al instante una deslumbrante cascada de luz. Pero, curiosamente, al volver a la superficie del calvero, aquellos gránulos perdían su fascinante luminosidad, adoptando la tonalidad cenicienta ya mencionada. Durante un largo periodo de tiempo, Sinué jugueteó con la misteriosa arena, intentando desentrañar aquel enigma. Pero la creciente falta de luz hacía imposible un análisis detallado. Olfateó incluso los diminutos y refulgentes corpúsculos, aunque el resultado fue negativo. Y a punto estaba de tocarlos con la punta de la lengua cuando, de pronto, un escalofrío recorrió su espalda. Sinué tuvo la sensación de que alguien le observaba fijamente. Soltó la arena y, tratando de mantener la calma, fue incorporándose con lentitud. El vello de sus brazos y de su nuca había vuelto a erizarse. Ya no cabía duda, alguien quizá un animal se hallaba en los alrededores del calvero. Aunque el periodista era hombre acostumbrado en sus múltiples correrías nocturnas a dominar el miedo, ese inconfundible sentimiento humano que nos advierte de un inminente peligro había hecho acto de presencia, una vez más, en el corazón de Sinué. Y muy lentamente, centímetro a centímetro, el reportero fue girando sobre sus talones, buscando con la vista entre la negra espesura. El silencio se había hecho insoportable. Todo a su alrededor parecía muerto. Fuera del tiempo. Por más que perforó las negras siluetas de los árboles y los perfiles informes de la floresta, no percibió sonido ni movimiento algunos. Su corazón, sin embargo, bombeando aceleradamente, seguía advirtiéndole de una presencia extraña. Pero, ¿dónde? Se repetía sin saber a qué atenerse. A los pocos segundos, Sinué sufrió un nuevo estremecimiento. Frente a él y a poco más de media docena de pasos vio cruzar una pequeña sombra, que desapareció precipitadamente por detrás de uno de los saltos macizos de helechos. El investigador palideció. Su frecuencia cardíaca se disparó y el miedo empezó a secarle la garganta. En un intento por recuperar el dominio de sí mismo, trató de autoconvencerse de que, a juzgar por la escasa estatura de la sombra, quizá estaba siendo espiado por alguno de los niños del pueblo. Aquella posibilidad le tranquilizó a medias. Y haciendo acopio de valor, avanzó un par de metros, saliendo del calvero. ¿Y si fueran imaginaciones mías? Se preguntó. Pero el pensamiento fue rechazado de plano cuando descubrió el ligero balanceo de las rojizas y aserradas hojas de los helechos machos por donde había pasado la fugaz silueta. Sinué escrutó el fondo del bosque, siguiendo con la vista la dirección que parecía llevar el hipotético niño. Pero aquella exploración visual resultó infructuosa. La sombra había desaparecido. Solo cabe una posibilidad siguió razonando. Quizá se ha escondido entre los árboles. Y dispuesto a salir de dudas, siguió avanzando. Con el ánimo encogido, fue recorriendo el primer grupo de árboles, apartando lenta y cuidadosamente la maleza. Al cabo de diez minutos, ante lo estéril de su búsqueda, el investigador, algo más sereno, suspendió el rastreo. Se encogió de hombros y echó mano de su paquete de tabaco. Pero, cuando estaba a punto de prender el cigarrillo, un súbito viento helado apagó el mechero. Sinué, paralizado por la sorpresa, no movió un solo músculo. En décimas de segundo, su cerebro planteó un solo interrogante, ¿qué es esto? ¿Un viento helado en pleno verano? Y mecánicamente volvió a activar su encendedor. La pequeña llama azul osciló levemente y, casi al instante, otro chorro de aire gélido desbarató sus propósitos. Esta vez, consciente de que aquella misteriosa corriente no podía ser natural, no intentó siquiera repetir la operación. El aire, de eso estaba seguro, procedía de lo alto. Y el miedo le invadió nuevamente. Algo o alguien se hallaban por encima de su cabeza. Y la imagen de la sombra corriendo veloz entre la espesura le vino de inmediato a su mente. A pesar de aquellas dos bocanadas de hielo, la frente de Sinué comenzó a sudar copiosamente. Su instinto le empujaba a correr, a salir de aquel maldito bosque. Pero su curiosidad, una vez más, fue más fuerte. Y tragando saliva, levantó el rostro. Jesucristo. A poco más de dos metros por encima de su cabeza, el aterrorizado investigador descubrió una figura monstruosa. Esa, al menos, fue su primera impresión. Sobre una de las ramas bajas del árbol más próximo a Sinué se hallaba un ser de pequeña estatura. Aparecía en pie sobre la referida rama, sujeto al tronco con su mano derecha. Ambos brazos eran extraordinariamente largos y desproporcionados. El izquierdo, prácticamente pegado al cuerpo, llegaba más abajo de la rodilla. Tenía un cráneo voluminoso y en forma de pera invertida, con un rostro apenas perceptible. Los ojos en realidad parecían dos puntos u orificios oscuros, rodeado de una especie de circunferencia córnea y sobresaliente. Estaban fijos en los de Sinué. Este, paralizado primero por la sorpresa y por el pánico después, no acertó a reaccionar. La escasa luz no le permitió fijar demasiados detalles. En un gesto instintivo, bajó el rostro, creyendo que era presa de alguna alucinación. Pero, al dirigir de nuevo la vista hacia aquella cosa, ésta había desaparecido. En el cerebro de Sinué, sin embargo, seguía viva la imagen de aquel ser. Confundido, el investigador trató de poner orden en sus pensamientos. ¿Qué está pasando? Inexplicablemente, el miedo había desaparecido, desbordado ante la posibilidad de que aquello sólo hubiera sido una mala pasada de la mente de Sinué. ¿Cómo explicar si no la súbita desaparición del pequeño y monstruoso individuo? Su siguiente impulso fue salir del bosquecillo. Y a punto estaba de hacerlo cuando, súbitamente y por el rabillo del ojo, creyó percibir una especie de fogón aso luminoso en el centro del calvero. Al volverse, nuestro hombre quedó nuevamente petrificado. Jesucristo. Entonces, no se trataba de una alucinación. Efectivamente, Sinué tenía ante la pequeña criatura. Pero, ¿cómo ha podido? El hombrecillo o lo que fuera había surgido sin previo aviso en el centro geométrico del claro. Y Sinué, atónito, se agazapó entre los helechos, dispuesto a no perder un solo movimiento de tan extraordinario personaje. La criatura, ligeramente inclinada sobre la arena del calvero, parecía ausente y como distraída. Tomó un puñado de aquel polvo y, acto seguido, incorporándose, extendió su largo brazo derecho, lanzando el contenido de la mano hacia uno de los árboles próximos. Pero, ante el asombro del reportero, de entre sus dedos no salieron los pequeños gránulos. La arena se había transformado en un finísimo hilo luminoso, formado por cientos, quizá miles, de minúsculos puntos de luz. Y en décimas de segundo, aquel resplandeciente as blanco azulado se hundió en la corteza del chopo, desapareciendo. El ser contempló durante unos segundos el punto sobre el que había incidido el enjambre luminoso. En esos momentos, el investigador se percató de un nuevo y desconcertante detalle, el cuerpo del hombrecillo parecía transparente. A través de la criatura, Sinué podía ver los árboles situados al otro extremo del calvero. E, inmediatamente, aquel ser se agachó, recogiendo un segundo puñado de arena. Y repitió la operación, pero esta vez sobre otro de los enjutos troncos que se levantaba en el filo del claro. El nuevo fogonazo iluminó parte del calvero, así como el rostro y torso de la criatura. Y Sinué creyó distinguir una especie de escudo o emblema circular en el centro del pecho. A primera vista parecían tres círculos concéntricos. Pero, dado su progresivo nerviosismo, no hubiera podido asegurarlo. Como si se tratara de un juego o de un absurdo pasatiempo, el pequeño ser fue repitiendo los lanzamientos, hasta un total de seis. Cada ráfaga luminosa se precipitó sobre un árbol distinto, de forma que, al concluir, seis de los troncos que formaban el perímetro del claro aparecieron ligeramente chamuscados. Sinué, conteniendo la respiración, no prestó excesiva atención a las manchas negruzcas y humeantes que fueron surgiendo en las cortezas. La penumbra y la distancia, además, dificultaban su observación. La criatura, en cambio, sí parecía interesada en el resultado de cada uno de los impactos. Y, como digo, al efectuar aquellas desconcertantes maniobras, repetía sus observaciones. Para el atónito testigo, lo subyugante era el increíble personaje que tenía ante sí. En una primera y precipitada deducción, el investigador lo asoció con uno de los tipos de humanoides o tripulantes de los ovnis, tan extensa y exhaustivamente estudiados por él. Aquel pensamiento le hizo vibrar de emoción. A pesar de sus muchos años de persecución, jamás había tenido la oportunidad de tropezar con estos seres. Y ahora, casualmente, se hallaba a poco más de cinco metros de uno de ellos. Sin embargo, a juzgar por lo que llevaba observado, había algo que no terminaba de encajar en la mente de Sinue. Las características de la criatura en especial su total transparencia no correspondían a las descripciones que había ido reuniendo sobre estos seres. Por otra parte, aquel rostro. Sinue no hubiera podido jurarlo pero casi estaba seguro de que carecía de nariz y boca. Su voluminoso cráneo y la corta estatura quizá un metro si eran, en cambio, habituales en los testimonios sobre encuentros con esta variante de ocupantes de los objetos volantes no identificados. Sinue, en aquellos momentos, no podía sospechar que se encontraba ante una criatura mucho más fantástica e, incluso, común aunque pueda parecer un contrasentido que los extraterrestres a quienes perseguía con tanto empeño. Concluida la enigmática operación, la criatura giró lentamente, situándose frente al escondrijo de Sinue. Este, más que ver, sintió como la mirada de aquellos ojos negros como la noche perforaba la maleza que le ocultaba, clavándose en los suyos. Y en la mente del investigador retumbó una voz clara y profunda extremadamente familiar, recuerda mi señal, la de Micael. Y el ser, sin dejar de mirar hacia el punto donde temblaba Sinue, cruzó ambas manos sobre el pecho. En ese momento, los tres círculos concéntricos que formaban aquella especie de escudo o emblema adquirieron una brillante tonalidad celeste que fue llenando el calvero, hasta el punto de ocultar con su cegadora luz la figura del hombrecillo. Del zumbrado, el periodista protegió sus ojos con el brazo derecho. Pero, al igual que sucede cuando se mira fijamente al sol, en el cerebro del testigo quedó flotando una informe mancha negra. El miedo se hizo más agudo y Sinue, instintivamente, retiró su brazo, tratando de no perder de vista al desconocido. Su sorpresa no tuvo límite. La criatura había desaparecido por segunda vez. Nuestro hombre forzó su mermada vista, en un afán por localizarla. Pero el claro, los árboles y la maleza aparecían desiertos. De aquel torrente luminoso, nacido de los tres círculos concéntricos, no quedaba el menor vestigio. Todo había vuelto a la normalidad. El prolongado y anormal silencio había finalizado y, en su lugar, el bosque recuperó su latido propio. Sinue, todavía de rodillas, exploró la parte alta de la chopera, sin poder distinguir rastro alguno de la misteriosa aparición. Algunos pájaros habían vuelto a revolotear entre las ramas, llenando el lugar con sus acostumbrados trinos. Durante algunos minutos, Sinue, que había terminado por incorporarse, permaneció confuso y con los ojos fijos en el claro. En su cerebro seguían sonando aquellas extrañas palabras, mezcladas ahora con un atropellado sin fin de preguntas. Punto. Lo habré soñado. ¿Qué me ha sucedido? ¿Quién era ese ser? Recuerda mi señal. Pero, ¿qué señal? La de Mikael. Aturdido, no supo nunca cuánto tiempo permaneció inmóvil frente al calvero. Al fin, cuando su espíritu recobró el ánimo necesario, un pensamiento le impulsó hacia la arena. Los árboles. Si todo ha sido fruto de una alucinación se repitió a sí mismo mientras salvaba los escasos pasos que le separaban del claro, los troncos seguirán intactos. Y al pisar el misterioso polvo, un escalofrío le sacudió las entrañas. A metro y medio del suelo, seis de los doce árboles que cerraban el círculo presentaban una extraña marca. Con la piel erizada, fue aproximándose a una de aquellas señales. Sobre la grisácea corteza del árbol habían quedado dibujados o quizás serían más exacto grabados tres oscuros círculos concéntricos, con un diámetro total de unos diez centímetros. Adoptando todo tipo de precauciones, exploró las circunferencias, comprobando que, en efecto, se trataba de sendas y profundas quemaduras. Rozó las estrechas franjas negras con las yemas de los dedos, pero se hallaban frías, al igual que el resto del árbol. ¿Cómo puede ser? se preguntó, dirigiéndose a otra de las marcas, si hace unos minutos todavía humeaban. ¿O no ha sido cuestión de minutos? consultó su reloj. Y su espíritu se tranquilizó. Apenas se había transcurrido media hora desde que se decidió a penetrar en el bosquecillo. Una a una fue examinando las señales. Todas eran idénticas, y todas, curiosamente, se encontraban a la misma distancia del suelo y equidistantes del centro del calvero. Pero, ¿por qué? ¿Qué significaban aquellos tres círculos concéntricos? Y, sobre todo, ¿quién era aquella criatura? ¿Es que existía alguna relación con el suceso de las sesenta y seis campanadas? Movido por su insaciable curiosidad se arrodilló sobre la delicada arena y, tomando un puñado, se dispuso a repetir la maniobra que había visto ejecutar al hombrecillo. Al ser retirados de la superficie del calvero, aquellos miles de diminutos corpúsculos volvieron a destellar en la palma de la mano de Sinué. Y sin poder contener su emoción, los arrojó contra uno de los troncos que no había sido marcado por la criatura. Pero, desilusionado, comprobó cómo la ráfaga luminosa se estrellaba sobre la corteza, cayendo dulcemente. Nada había ocurrido. Y encogiéndose de hombros, extrajo su pañuelo, guardando en él una pequeña porción de aquel polvo desconocido. Lanzó una última mirada al bosque y, con paso presuroso, abandonó la espesura. En la aldea, todo seguía su habitual y sencillo curso. Nadie, ni siquiera la señora de la Casa Azul, había advertido nada anormal. Y Sinué, tras formular algunas discretas preguntas a los vecinos más próximos al bosquecillo, se convenció de que el insólito encuentro con aquella criatura sólo había sido presenciado por él. Esta circunstancia, lejos de tranquilizarle, multiplicó, si cabe, su desconcierto. Y poco faltó para que, a lo largo de aquel atardecer, en el transcurso de un sosegado paseo por los alrededores de Satillo, Sinué revelase a Gloria cuanto había visto. Su sentido de la disciplina, sin embargo, congeló una vez más sus deseos. Antes era preciso informar a su querer. Y siguiendo el plan previamente establecido, abandonó Satillo, ultimando las investigaciones programadas. En un intento por apurar las posibles e hipotéticas cada vez más hipotéticas explicaciones racionales, que quizá hubieran podido justificar las 66 campanadas, el miembro de la Escuela de la Sabiduría se dirigió primero al Observatorio Meteorológico de Soria. Y fue el propio jefe del centro, Ricardo García Asinas, quien le confirmaría que aquella madrugada del 1 al 2 de abril de 1984 no había sido registrado fenómeno meteorológico alguno capaz de provocar las mencionadas 66 campanadas. El viento, del oeste y con una velocidad de 10 kilómetros a la hora quizá en la zona de Satillo fuese algo superior, manifestó el meteorólogo, jamás hubiera podido mover la masa de la campana, firmemente soldada a la torreta, y, muchísimo menos, levantar, ni siquiera una sola vez, el pesado martillo de hierro. En una segunda investigación, el Instituto Sismológico, con sede en la ciudad de Toledo, ratificaría lo que ya sospechaba Sinue, punto 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 en esa noche le anunció el propio director, Gonzalo Paz, nuestros equipos no detectaron movimiento sísmico alguno en nuestro país. Cuando Sinue le interrogó sobre la intensidad necesaria para que un terremoto pueda mover y hacer sonar una campana, el director del instituto fue claro y rotundo, sería menester un movimiento de grado 4 en la escala de Mercalli. Aparentemente, al menos, las 66 campanadas no tenían una explicación satisfactoria. Y Sinue estimó que había llegado el momento de celebrar una nueva entrevista con su Keriev. En los primeros días de aquel mes de julio de 1984, Sinue utilizó el código secreto de la Escuela de la Sabiduría, concertando una segunda reunión con su gran maestro en Madrid. El Keriev escuchó atentamente el minucioso relato de la Soror, quien, al finalizar su exposición, entregó al alto funcionario israelí un pequeño frasco de cristal con la misteriosa arena recogida en el bosque de Sotillo. El maestro de la logia secreta se limitó a observar en silencio el blanco contenido del recipiente. Y Sinue, sin poder contener su curiosidad, trató de forzar una respuesta, una explicación, cuando menos, que disipase las brumas que cubrían su cerebro, maestro, es un hecho evidente y objetivo que esas sesenta y seis inexplicables campanadas me han conducido, quizá, hasta la hija de la raza azul. Y no es menos cierto y comprobable que la señora de la casa azul ha abierto la tierra en sesenta y seis días. A pesar de todo, ¿cómo podemos estar seguros de que, en efecto, se trata de la persona que buscamos? El Keriev sonrió y, tomando el sobre blanco enviado por el Consejo Supremo de la Hermandad, extrajo los dos documentos contenidos en el mismo. Sinue, como se recordará, conocía el texto de uno de ellos. El gran maestro, sin embargo, no le había hablado del segundo. Por expreso deseo de la orden manifestó el Keriev señalando el enigmático documento, ninguno de los hermanos que ha participado en esta misión fue advertido de una información que complementaba la búsqueda y que, por razones de seguridad, sólo podía ser revelada al Sinue que verdaderamente fuera guiado por las sesenta y seis campanadas. Sinue advirtió un brillo de alegría en los ojos de su maestro. Punto. El elegido prosiguió, al tiempo que daba lectura al documento recibirá necesariamente. Y el Keriev se recreó en cada una de las sílabas de aquella palabra. Punto. Recibirá necesariamente, la señal y bandera de Micael, el hijo creador del paraíso. El maestro aguardó la reacción del discípulo. La señal y bandera de Micael. Entonces repuso Sinue golpeando la mesa con la palma de la mano, la voz que escuché en mi cerebro. El maestro asintió con la cabeza. Pero, ¿cuál es esa señal? El impaciente miembro de la escuela de la sabiduría no dejó intervenir al Keriev. Y palmeando la mesa por segunda vez, se respondió a sí mismo, Jesucristo. Los tres círculos concéntricos. Ahora comprendo balbuceo ante la divertida mirada del israelí. Aquella criatura, sí, aquella criatura me comunicó algo, recuerda mi señal. La de Micael. Sinue, sin poder disimular la contrariedad que le producía no haber captado mucho antes el oculto significado de aquel mensaje, bajó los ojos, avergonzado. Él sabía, como miembro de la orden, quién era y qué representaba Micael. Y conocía también cuál era la señal y bandera del hijo creador del paraíso, tres círculos azules y concéntricos sobre un fondo blanco. El Keriev no dejó que se viera arrastrado por el abatimiento. Querido Sinue, tú no podías saber que esa criatura era lo que la escuela de la sabiduría denomina un Median. Pero permíteme que prosiga según el plan establecido por el Gran Consejo Supremo de la Hermandad. Y el maestro centró su atención en el documento secreto. Al concluir su lectura, se dejó caer sobre el negro y brillante respaldo de cuero del asiento y, adoptando un tono relajado, dio comienzo a un relato que Sinue no podría olvidar jamás. Hace ya varios años, estimado Sinue, los astrónomos detectaron un astro desconocido que se aproximaba a nuestro sistema solar. La noticia fue divulgada en su momento, pero muy pocas personas, a excepción de algunos observatorios y de nuestros Kerievs, le prestaron atención. Hoy, concretamente desde el pasado 27 de enero, sabemos que ese cuerpo celeste, bautizado por los astrónomos con el nombre de Ra 6666, no es un astro como los demás. Sinue, pendiente de la narración, no terminaba de entender. Pero se contuvo. Punto. Pues bien, en la madrugada de ese 27 de enero, siguiendo instrucciones del Gran Consejo Supremo, dos radioastrónomos de Arecibo, miembros como nosotros de la Escuela de la Sabiduría, enviaron un mensaje secreto a Ra 6666. La respuesta, tal y como reza uno de nuestros papiros más antiguos y sagrados, no se hizo esperar. Ra transmitió al radiotelescopio una clave que tú conoces y que ya ha sido resuelta felizmente. El maestro percibió una oleada de preguntas en los ojos de la Sorori, rogándole calma con ambas manos, prosiguió, un momento, Sinue. Es mejor que escuches primero cuanto tengo que decirte. Ese mensaje, como te decía y sabes, consta de cuatro frases. La segunda y tercera, las campanas 66 guiarán a Sinue menos 6 y la hija de la raza azul abrirá tierra en 66 días menos 6, han sido puntualmente cumplidas. En cuanto a la primera y última frases, Ra 6666 abrirá el nuevo tiempo menos 6 y el juicio de Lucifer 666 ha llegado menos 6. Esto es lo que el Consejo Supremo de la Escuela de la Sabiduría me autoriza a revelarte. El Querier varió el tono de la voz y, a manera de inciso, comentó, Debo aclararte que, si una vez conocida esta segunda misión que la Orden desea poner en tus manos, tu respuesta es negativa, deberás olvidar cuanto sabes. El investigador, sin dudarlo, asintió con la misma firmeza con que su maestro había llevado a cabo tal aclaración. Perfectamente. Prosigamos. Como venía diciéndote, de acuerdo con la interpretación del Gran Consejo, la presencia de ese astro intruso representa, tal y como se desprende del sentido de la mencionada y primera frase del mensaje, que la humanidad de este planeta en el que vivimos está a punto de abrir o iniciar un nuevo tiempo. Un tiempo, fíjate bien en esto, si no he, que tiene mucho que ver con Ra y, sobre todo, con el juicio al que está a punto de ser sometido nuestro antiguo soberano sistémico, Lucifer. Tú has aprendido, a través de las enseñanzas de nuestro templo, cual es la organización administrativa de los siete superuniversos. La hermandad te ha mostrado el maravilloso plan divino del Padre Celestial y de sus hijos descendentes y ascendentes en el inevitable camino de la perfección. Pero los conocimientos de la escuela de la sabiduría siguen siendo limitados. Hay miles de preguntas que seguimos haciéndonos y que tú mismo has expuesto en muchas de las reuniones con el resto de los sorors. Ahora, al fin, tenemos ante nosotros la irrepetible oportunidad de saciar parte de esa sed de conocimiento. El Keriev, con un creciente entusiasmo, procedió a formular ante Sinue una serie de interrogantes que electrizó igualmente al perplejo miembro de la orden secreta, punto 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 por la gracia de los ancianos de los días, querido Sinue, se nos brinda la posibilidad de conocer quién es en verdad Lucifer. ¿Por qué se reveló? ¿Cuáles fueron las causas y razones de su levantamiento? ¿Hasta qué punto fue grave su desobediencia? ¿A quiénes arrastró? Y, por encima de todo ello, ¿qué repercusión estuvo dicha rebelión para nuestro mundo? ¿Qué hay de cierto o de simbología en lo poco que cuenta la Biblia? Sinue, desbordado, interrumpió a su Keriev con una única y lógica pregunta, pero, maestro, ¿quién tiene el poder para despejar esos misterios? La fría pregunta de Sinue contribuyó y no poco a estabilizar el cada vez más caldeado entusiasmo de su maestro. Este, después de inspirar profundamente, comprendió que no debía precipitarse. Y con gran alivio por parte de su discípulo, se ajustó a las preguntas concretas que éste había empezado a plantearle, estas y otras muchas interrogantes, querido hermano, pueden ser desveladas por la hija de la raza azul y por ti mismo, Sinue. Si aceptáis la misión que Ra ha transmitido a la escuela de la sabiduría. Un momento. Le interrumpió Sinue nerviosamente, ¿qué o quién es Ra? Como te había empezado a exponer, para los observatorios astronómicos sólo se trata de un astroperiódico, con una órbita cíclica de 666 años y que el 27 de enero pasado cruzó la órbita de Plutón, en un preocupante viaje hacia nuestro planeta o, quizá, hacia el sol. Sinue palideció. Punto. Para nosotros, en cambio prosiguió el que rieve en un tono tranquilizador, Ra es mucho más. Sabemos que no es un cuerpo sideral como otro cualquiera. Seres altamente evolucionados y responsables de la administración de nuestro universo local de Nevada donde dirigen y controlan a Ra, una de las magníficas esferas artificiales que rodean habitualmente a Juracén, la capital, como sabes, de nuestro sistema. Y tal como consta en nuestros papiros sagrados, los de la quinta revelación, Ra se desplaza por nuestro sistema de Satán y a cada 666 años terrestres, con muy diferentes misiones. A nosotros, en estos momentos, nos ha tocado en suerte ser testigos, y protagonistas, si aceptáis la misión, de una nueva ronda de la rueda de Ra. Sinue, como discípulo de la orden, había estudiado los papiros sagrados denominados de la quinta revelación a los que me referiré en breve, pero, a pesar de ello, seguía confuso. ¿Y qué relación existe entre la primera frase del mensaje, Ra 666 abrirá el nuevo tiempo, y la última, el juicio de Lucifer 666 ha llegado? Como sabes a través de tus estudios, el tiempo es un concepto psicológico, cuyo valor cambia, según el lugar desde donde se mida. Para nosotros, los mortales, un año en el planeta Tierra equivale a 365 días y 1 4. Pero ese concepto del tiempo no es igual para los seres que habitan nuestro universo local o cualquiera de los siete superuniversos y, por supuesto, para las altas jerarquías del universo central de Abona, sede de la isla eterna del paraíso. Pedro lo dice con extrema puntualidad en su segunda carta, 3.8, Amadísimos, no se oculte, sin embargo, una cosa, un día es ante Dios como mil años y mil años como un día. Quiero decirte, con esto, que, según la interpretación del Consejo Supremo de la Orden, el inminente juicio a Lucifer abrirá un tiempo nuevo para nuestro mundo y para todos aquellos que fueron arrastrados en la rebelión. Aunque para esta humanidad ascendente y evolucionaria hayan podido pasar cientos de miles de años desde aquella desgracia, para los muy altos seres que rigen los superuniversos ese tiempo es prácticamente insignificante. Y el hecho objetivo y fascinante es que, por razones que se nos escapan, la divinidad está a punto de juzgar al gran rebelde. Ello puede significar el final de la cuarentena que sufre la Tierra desde el instante en que el entonces príncipe planetario, Caligastía, decidió unirse a la insurrección de Lucifer. Una cuarentena que, como tampoco ignoras, sólo ha supuesto aislamiento, dolor y retraso para este desgraciado mundo. Maestro se lamentó Sinué, sigo sin comprender qué tiene que ver todo esto con la hija de la raza azul y conmigo mismo. El que le evacudió de nuevo al segundo documento y repuso, en esta información secreta, complementaria de la que ya conoces, el Consejo Supremo de la Escuela de la Sabiduría nos informa de una serie de hechos que trataré de resumirte, una vez localizada la hija de la raza azul, y como compensación a los muchos sufrimientos experimentados por este planeta como consecuencia de la rebelión, los ancianos de los días han dispuesto que nuestra humanidad, al igual que las de los mundos que fueron igualmente arrastradas por los rebeldes, pueda estar representada en el mencionado juicio de Lucifer. Esa representación sólo podrá ser ostentada, y muy justamente, por un descendiente vivo de la raza más noble de cada uno de esos planetas, actualmente en cuarentena. Ra señaló en su momento quién era ese representante humano, la hija de la raza azul, y la forma para identificarla, las campanadas. Asistir al juicio de Lucifer. Sinue, puesto en pie, formuló aquella nueva pregunta con incredulidad. Pero sus sorpresas no habían hecho más que empezar. El maestro, con rostro grave, le rogó que se sentara. Sí, tú lo has dicho. Y esta delicada misión tiene una primera fase de la que, si ambos aceptáis, nuestra orden y el mundo entero podrán obtener cumplidas respuestas a muchos de los interrogantes que te formulaba hace un momento. Recuerda que la humanidad apenas sabe nada de los motivos reales de aquella revuelta celestial y de sus consecuencias. Y bien planteó nuevamente el investigador, en qué consiste esa primera fase de la misión y qué papel me toca a mí. Como tú mismo has observado, la hija de la raza azul no es consciente de su verdadera identidad. Han transcurrido cientos de miles de años desde la rebelión y el paso del tiempo ha borrado todo vestigio de aquellos sucesos y de los seres que intervinieron directa e indirectamente. Ella, lógicamente, ignora quiénes fueron sus remotos antepasados, los hombres de la raza azul, y la trascendental misión que desempeñó en la tierra la primera pareja de esta singular estirpe, Adán y Eva. Al escuchar estos nombres, Sinúe sintió un escalofrío. Punto. Pues bien, tu misión, antes que la hija de la raza azul decida o no asistir al gran juicio, consiste en prepararla y, llegado el momento, supuesto, suponiendo, repito, que asumas esta responsabilidad, acompañarla. Yo. ¿Acompañarla yo al juicio de Lucifer? Sinúe, sin poder contenerse, se vio asaltado por un ataque de risa. Su kerev, consciente de la tensión que venía soportando, dejó que la soror aliviara su ánimo. Lo siento, maestro repuso al fin, haciendo un esfuerzo por serenarse. No he podido evitarlo. Sabes que no tengo madera de héroe. Sólo soy un hombre atormentado que se desprecia a sí mismo. ¿Por qué precisamente yo? Podría responder en parte a esa cuestión argumentó el maestro, pero no lo haré, de momento. Si aceptas la misión habrá alguien mucho más importante que yo que podrá satisfacer tu curiosidad. Pero sí voy a intentar aclarar tu anterior pregunta. ¿Acompañar tú a la hija de la raza azul al juicio de Lucifer? Pues sí y no. En primer lugar, y de acuerdo con los planes superiores, una vez finalizado el entrenamiento de la hija de la raza azul, tu misión habrá terminado, a no ser que, libre y voluntariamente, aceptes unirte a la elegida para localizar los archivos secretos de Ugancha. Ese será el final de esta primera fase de la misión. Sólo entonces, cuando dichos archivos hayan sido descubiertos, empezará para la hija de la raza azul, y quizá para ti, la segunda y última parte de esta apasionante aventura, la asistencia al referido juicio de Lucifer. Los archivos secretos de Ugancha. Sinué pronunció aquellas palabras en un tono reverencial. Él sabía que nuestro planeta es conocido en el universo, no como la Tierra, sino como Ugancha. Y había estudiado igualmente que, tras el caos producido por la rebelión, los archivos secretos del mundo, con toda su historia, habían caído en poder de los rebeldes. Amparados por la rígida cuarentena decretada sobre Ugancha, los leales a Lucifer y Caligastía habían ocultado este inmenso tesoro a los ojos de los legítimos propietarios, los humanos autóctonos de Ugancha. De esta forma, manteniendo a la humanidad ajena y alejada de la verdad, sus posibilidades de control y dominio de los pueblos seguían en pie, sembrando la duda, la confusión y la ignominia entre los ciegos y desdichados pobladores del planeta. La escuela de la sabiduría había tenido conocimiento de la existencia de estos archivos secretos, a través de los papiros de la quinta revelación. Pero, hasta este momento, todos los intentos por descubrirlos y rescatarlos habían fracasado. Sinue asintió con la cabeza. Ahora sí empezaba a comprender. Los archivos secretos. Y vibrando de emoción, aceptó. Haré cuanto esté en mi mano. Pero, ¿por dónde debo empezar? El Kerev, sonriente, se dirigió a la caja fuerte, regresando con un gran sobrecerrado. Lo puso en las manos de su discípulo, diciéndole, aquí tienes la información precisa para iniciar el adiestramiento de la hija de la raza azul. Estúdiala meticulosamente. Parte de la misma te ha sido ya revelada por el templo. El resto, y dada la naturaleza de la misión que acabas de asumir, ha sido expresamente autorizada por el gran consejo. No te sorprendas por lo que estás a punto de conocer. Guárdalo en el fondo de tu corazón y procura hacer buen uso de ello. Deberás transmitir esos conocimientos a la elegida de Ra. Cuando lo estimes oportuno, regresa junto a ella e inicia su preparación. Difícilmente podría asistir al juicio de Lucifer, si antes no se ha hecho la luz en su espíritu. Pero esa luz no se encuentra únicamente en este conocimiento que te entrego. Una vez terminado este primer entrenamiento, la hija de la raza azul, y tú mismo, deberéis coronar vuestra preparación con la búsqueda de los archivos secretos de Yurancha y con la verdad que encierran. El investigador acarició el lacre rojo que sellaba el gran sobre y en el que aparecía el escudo de la logia, una serpiente enroscada entre dos ojos. Y así permaneció, pensativo, durante un largo rato. Por último, levantando sus ojos hacia el maestro, preguntó, signo de interrogación abierta y si la hija de la raza azul no acepta. El querer pareció sorprendido. Y tú, que la conoces, dudas de eso? El maestro, una vez más, llevaba razón. Sinué sabía que Gloria no era de esa clase de personas que retrocede ante las dificultades o los desafíos. En el fondo era como él. ¿Tienes más preguntas? Sí, claro dudó Sinué. Una vez concluido el adiestramiento, como sabremos. El maestro señaló el sobre y repuso, sigue las instrucciones. Ya te he anunciado que otra personalidad, mucho más importante que yo, os abrirá el camino. El periodista se puso en pie y, antes de estrechar la mano de su Keriev, comentó casi para sí, una personalidad, supongo, que tiene mucho que ver con Ra. Pero el maestro, con una sonrisa de complicidad, se limitó a contestar, suerte, Sinué. Y que la fuerza y la sabiduría del generador te acompañen. Esperaré impaciente tu feliz regreso. Gracias. 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 Gracias.